No creo que debería meterme Ahí se va para ti, caeltas El poderosísimo ETC Listos, volví Ok, es Braxis No tengo el poderosísimo kill to sad Wow, Rexxar instant pick Rexxar instantáneo el pick El cooldown del otro lado, no pude ptazar contra eso Voy a jugar Irel, pero ya tenemos solo lane Podríamos hacer la de antes, antes cuando perdías el 4-man Agarrabas un 3-man que tuviera waveclear decente Y luego un duo que ganara la línea Varian Necesito algo que sea sustentable Me van a querer hacer tanquear estos tipos No los voy a dejar amigos Tal vez si No, la verdad no No me siento con ganas de tanquear Salamayla Shalanore Salamayla Shalanore No sé cuantos juegos tiene Pero podemos La pregunta es que tanque tengo que agarrar Tengo que ganas de tanquear este tipo de huellas Es lo que no tengo que hacer En el caso de 9000 va a matarse agarrote, se necesita algo sólido ¿Stitches? A veces se van a borrar Se van a borrar, pero la verdad esa no es la opción, no considero que esa sea la opción correcta Oh, música Juego mis placements, Barbisha Me da la huevación de hacerla, ok Después de que termino sus placements, me mandas tu cuenta Me la quedo y te borro todos tus correos y te hago las placements Quest Let's roll out, sí, la quest Me gusta mucho, ay, mire que bonito se ve el LTC con esta montura Que hermoso Ok, la cola tengo aquí Muy bien, muy bien, muy bien Se puede, se puede, Tim Mira nada más esta poderosísima skin del Genji El Genji apocalíptico 5, 4, 3, 2, 1 Que western Que elegancia la de Francia Exacto, mira este TC, que hermoso Una vaquita en una araña Había una vaquita en una arañita Si NTC se columpeaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un Genji Canciones épicas por Hutchins Mira nada más, que bonito sprite Hola Hola Time to get my catch With all Oh No Weee Weee Let's roll out Es hora de rockear No me convence mucho meterme así Así que no sé si lo volveré a hacer Oh Oh Oriel Ok, ese fue muchísimo daño que hicimos Y Genji puede interrumpir a Suljin Muy bien, voy por el pozo y luego peleamos el objetivo Porque ellos igual van a hacer lo mismo Van a ir por el pozo, entonces no tiene chiste no hacerlo Necesito aguantar más en la pelea y no tener que regresar Por lo menos Muy bien, mientras le hagamos poke y no los dejamos Dejemos jugar, estamos bien En el momento que saquemos un kill acá Genji se puede oír a la otra línea Oh, gracias por el like Juan Cruz Muñoz Esa es Lo que no quiero es darle muchos stacks a Suljin Y si lo he estado dando bastantito Oh, gracias por el like EnriqueRJ, bienvenido No voy a comer toda la corrupción No matamos nadie Por voltear a ver Gracias por el like, buenas noches, buenas noches Bienvenido Juan Cruz Muñoz, ¿cómo estás? Que si ganamos esta, eh Si ganamos Full daño no tiene maná Debería haberme acercado a la Uriel y me salvaba Bueno, no tenemos tanto follow Así que tal vez no me deba meter tanto El rango Eso sí lo puedo, lo debo hacer ¿El diablo los va a meter? No, no pueden pelear ellos Uf Uf Hermoso Voy a meter aquí Que no sé por qué estoy por acá Ahí está Keltas No, es el tornado primero, señor El este se me va a matar aquí Va a matar a Navarian Excelente, excelente, excelente No, no lo aventé a tiempo Está bien Rike in the kisser No sé si se los voy a aplicar, eh Oh, el user viene por acá abajo Excelente, excelentísimo Hermosísimo Cuando vengan los Zergs Me voy a aventar Ah, vean lo detuvimos Ese fuerte se caga ahorita Me voy a meter tan pronto sea posible Tan pronto se pueda me meto Oh, no Ok, me doy la vuelta o entro por ahí mismo Voy a proteger aquí mi team Ok Ok No Keltas Ok Aquí es la salida Ah Si hubiera tenido rango Si hubiera tenido maná para la Q Ahí mismo se muere Y no tiramos el Eso Vamos a gankear al Varian El vivo al pozo y el muerto al gozo Exacto No, ya no puedo ir No, ya no puedo ir Agarran el logo de acá A ver, que antes que vil se está yendo Esta Si hubiera ido la del maná Creo El level 7 Eco pedal Ya puedo hacer daño Posiblemente ellos estén ahí No podemos pelear ahí Un momento ¿Dónde salió ese palomazo? Tirando lo tiró de por acá ¿Verdad? Si ¿Quién está haciendo más daño de ellos? El Gul'dan Tienes que tener prueba con ese Gul'dan ¿Cómo va Zul'jin? Pacto Lleva a la mitad de la prueba Oh Oh Bueno, pues es misión de Keltas Defender esto No, tíraselo al Merkamp Dude Esto es para limpiar el campamento No para pegarle a ellos No vamos a hacer nada de eso todavía ¿Se fue la quest? Si, se fue la quest El tiene 4 Ya tengo que mejorar mis autoataques Y enfocarme en los lobitos Mira que impunidad la de ese Gul'dan Ya entendí que está pasando El Genji se va Oh El Genji se va a uno Y el Keltas está en otro Pero igual salió aquí el kill Así que Justo cuando sale el objetivo Les tiramos el fuerte Ah, espérate Dude, espérate la W para tirar todo A ver si no sale Gunke ETC, please Ahí está Esa es Oh Esa es Team El trío de Trolls Objetivo Yo creo que Wow Wow Varian le robó su campamento a Rexxar Quería subir pero Vamos a agarrar Stage Dive No puedo agarrar el Mosh Sería suicidio Sería suicidio CC infinito Pozo Y Ahí tengo Stage Dive Oriel no está No creo que debería meterme Ahí se va para ti Caltas El poderosísimo ETC No sé cómo atiné esa La verdad Pero Algo chévere Ahí va el Varian por allá Serks va por arriba Muy bien Aventar ahí LTC Por lo menos forzamos las dos Q de Tirande Esos fueron dos O sea que Tirande no debería tener heal Uff, ahí esa Q Ok Los mantengo aquí distraídos Oh Ese es un buen ulti Vamos a ver que lo gastaron ahí Oh ¿Tiene para evitarlo? No creo Oh Si tiene Si tiene para evitarlo No puedo morir yo Oh Si me morí yo Ah Pues el Rexxar se fue abajo Con razón Faltaba algo en la Teamfight Faltaba el CC Ya decía yo que están aguantando mucho Oh Si revientan No Me ha reventado El Varian sigue vivo Wow Pero si mata a la Tirande vale la pena No, no se muere la Tirande Se hubiera venido el Rexxar de una Pero si ya los puedo leer chicos No puedo comer mientras juego Mientras como Mi sopita te veo Eh Provecho Disfruta la sopa A ver El Slow Si necesitamos el Slow Hola Buenas noches Bienvenido Edgar Sánchez ¿Cómo estás? Listo Salvada Salvada La Uriel Aprovecho Al que se está comiendo su sopa Igor Sánchez Gracias Por estar por acá Bienvenido Espero que lo estés pasando Super Suki-suki ¿Quién estaba en el Camp? El Body Block Aunque me tenga que morir Esa es Ah, pensé que iba a ser el Varian aquí Olvídenlo Esos son de las De las plays A ciegas, eh O sea, no había manera de saber Si el Varian estaba haciendo eso Porque ya fue Ripteam O si iba a venir acá Pero es tonto que haya venido acá Acá Este de una Este de una Ah, ya me lo voy a poder curar mi Team Ey O puedo sentarme Con el Stage Dive Todo el día O puedo intentar ser creativo No hay No hay otra manera De jugar ETC Prefiero Arriesgarme Y sacar una Una play O sea, una posible play O O guardarme el ulti Todo el día Y luego decir Ah No debía haber usado Esas jugadas Jugadas épicas Se hace La intención Es lo que cuenta Ok Cuentados aquí No deberíamos pelear Hasta que seamos 16 Pero Están peleando Debajo del campamento Permaslow Parece Gulgan Tiene el Protected Si Oh No, no puede salvarlo Si lo pueden revivir Si, si lo pueden revivir Oh ¿Por qué no revivir Genji? Ese caete Le está tirando El piro Se lo debe tirar Soljin Pero bueno ¿Por qué no revivir Al Genji? Armadura Si, necesito la armadura Hola Hola ¿Por qué no revivir Si lo han revivido A Genji Pueden revivir A mí Pero no sé Tengo miedo Bueno Imagínense Se lo está usando Para revivirse A Uriel Tenemos Pyro Blast Si ganamos Si, sobrado Easy win Easy win Eh, me he venido Promo K500 Promo K500 ¿Cuál es la promoción Del día de hoy? No puedo ver tu emote Por alguna extraña razón Creo que no lo tienes Tienes que activarlo ¿Me pueden hacer boss? Si, yo llevo con stage live Oh, de hecho Se me olvida Que Genji Puede solearse el boss ¿Se acuerdan En los días Cuando nadie sabía Que Genji Podía hacerle Solo el boss? Que días más épicos De hecho La decisión de Genji Estuvo buena Irse a curar Ups Que manco Cero valor de este ulti No, Uriel Uriel, Uriel No, no, no Se puede revivir Que se muera ya Se puede revivir ella Ahí va el Pyro Blast Listo Y se acabó el juego Se acabó La buena vida Una pregunta fresca ¿En el primer momento No sería más recogendable Escoger el que otorga Más armadura física? Sí, pero Por elección personal Siempre voy esta Para curar a mis aliados Aunque sea un poquito Nunca confío en mi support La verdad Bueno, en mis healers Ahorita son healers Nunca confío en ellos Y aparte me gusta jugar Más como que solo Dale, Comisha ¿Sabes? Dale, Rexxar Con Zulgin Si tengo que tener cuidado Stage Dive Hacia los Zerg Zulgin No, ya me voy a morir Ahora se va a morir GG Easy Pero sí Me gusta más irme a este En vez de la armadura Debería haber agarrado La armadura Creo que sí De verdad sí Ayuda a aguantar más Pero siempre me gusta más El de los Globos Es selección personal Bienvenido Bienvenido